Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Hace un par de horas hemos subido un vídeo hablando sobre el problema que tenía Battlefield 2042 con el modo Zombies. Lo tenéis aquí arriba en una tarjetita para que le echéis un vistazo o vais al apartado de vídeos de mi canal y lo veis. Es un vídeo que acabamos de subir hace poco. Bien chicos, segundo vídeo del día, ¿por qué? Bueno, dos cositas. Lo primero, me preguntáis mi opinión sobre el parche 3.2, el de ayer. Me parece un poco pronto para sacar conclusiones, voy a esperar a jugar un poco más. Hemos jugado solo 4 horas, vamos a jugar esta noche otras 4 horas más, más o menos. Y ya, si me animo, si hay algo interesante os lo comentaré en un vídeo. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en un vídeo del señor DGR. Me habéis spameado mucho este vídeo, me habéis dicho que Battlefield 2042 va a ser gratuito. El vídeo se llama así por si queréis buscarlo en YouTube. El juego de Battlefield 2042 será gratis para todos sin plus en PS4 y PS5, todos los detalles. Bueno, no conozco a este señor, la verdad que no tengo nada personal contra él. Simplemente que me parecía un poquito desinformación, sin más. Y bueno, el vídeo de este chaval empieza diciendo que a EA no le gustan las ventas de Battlefield 2042, cuando Battlefield 2042 es el segundo Battlefield más vendido de la historia de la saga Battlefield. A continuación comenta que a los propios jugadores no les gusta el juego, no lo recomiendan, y eso es verdad. Gran parte de los jugadores no les gusta Battlefield 2042. También habla sobre los jugadores que han comprado el juego. Y claro, si tú compras el juego y luego lo ponen gratis, ¿cuál sería tu beneficio? Vamos, es algo que ha pasado en todos los juegos que los han ponido gratuitos. Véase World War 3, Véase PlayerUnknownst. Tienes algún beneficio. No hace falta ser uno iluminado para darte cuenta de eso. Habla también sobre cómo sería el sistema gratuito de Battlefield 2042. De que o sería gratis totalmente o sería gratis de forma parcial. Por ejemplo, un modo en concreto gratuito. Y lo mejor de todo esto es que se basa, bueno, no da su fuente, pero luego abajo pone un rótulo que es básicamente el tuit que puso ayer Tom Henderson. Y el problema de este vídeo no es el tuit de Tom Henderson. Lo primero que no lo menciona, no menciona su fuente. Bueno, todos sabemos que es ese señor. Si veis el rótulo, es el mismo tuit. Aquí el problema es que el da por hecho, lo dice en su vídeo claramente. Y es en el minuto, bueno, en el segundo 44, no llega en el minuto de vídeo. Y dice, según la propia EA, lo ha comunicado hoy, cuando, corregime los comentarios, gente, pero no he visto ningún comunicado oficial por parte de Electronical. Básicamente esa noticia sale de Tom Henderson. Y bueno, como bien he dicho, este chaval no pone su fuente, ¿no? Que es Tom Henderson. Si pusiera Tom Henderson, nos daríamos cuenta que la noticia es un poco sensacionalista. No quiere decir que Battlefield 2042 no sea gratis. Todos los Battlefields en su momento han sido gratuitos. Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5, a través de una suscripción, a través de Amazon Gaming, etc. O sea, ¿de que Battlefield 2042 en su momento o llegue el día, mejor dicho, sea gratuito? Sí, seguro que sí. En este momento, pues no lo sabe nadie. No lo sabe absolutamente nadie. Todo lo que se hable sobre este Battlefield 2042, que va a ser gratuito, ¿no? Es especulación. Y aquí creo que hay un pequeño detalle de este vídeo y es no dar la fuente. Si diera la fuente sabríamos que no lo dice la propia EA. Luego en el título pone, bueno, ya sabéis lo de cómo funciona esto en YouTube, las miniaturas y el título. Yo eso lo entiendo. Es un poco para llamar la atención y tal, ¿no? Pero en el título pone, básicamente, el juego de Battlefield 2042 será gratis para todos sin plus, sin plus. O sea, sin la suscripción de PlayStation Plus. No sé cómo funciona actualmente la suscripción de PlayStation Plus, pero un detalle importante. Si te tiran gratis Battlefield 2042, un juego que no tiene campaña, creo que para jugar al multijugador vas a necesitar tener la suscripción en PlayStation Plus. Porque si te lo tiran gratis y en el título del vídeo pone sin suscripción PlayStation Plus, sin suscripción Plus, no vas a poder jugar. Ni siquiera el modo campaña, porque no trae modo campaña. Corregidme en los comentarios, porque yo tampoco estoy muy bien informado de cómo funciona el tema de PlayStation Plus con los Battlefields gratuitos. No sé si hay un precedente en Sony, si hace falta para jugar online, de un Battlefield en concreto, no los free to play en general de Sony. Si ha habido un caso en que algún Battlefield ha sido gratuito, los anteriores a Battlefield 2042 han tenido campaña, con lo cual para jugar a la campaña no te hace falta el plus. Pero en este caso no hay modo campaña, con lo cual puede que lo de sin PlayStation Plus sea un poco LOL, ¿no? Y bueno chicos, mi opinión sobre el tema de que si Battlefield 2042 será gratuito. Oye, el tema aquí es cuándo será gratuito. Llegará un momento en que lo sea gratis, ¿eh? Como todos los Battlefields anteriores, desde luego. El rumor de Tom Henderson, que a lo mejor Hasselson pueda ser gratuito, liberarlo. Aunque Hasselson pues no lo juega nadie, pero bueno, oye, sería una manera de atraer a un público, ¿no? Aunque puede que sea tarde, porque como bien sabemos, Hasselson a lo mejor tenía que haber sido gratis el día de su lanzamiento. Pero en fin, dejadme vuestras opiniones. Y una cosa que os voy a pedir, por favor, amablemente, es que si vais a opinar en su canal, chaval, hacerlo con todo el respeto del mundo, ¿vale? Por favor, os lo pido. Ya sabéis que estaremos jugando ahora mismo a Battlefield 2042 en mi canal de Twitch. Tenéis también mi cuenta de Twitter, por si queréis leer gilipolleces. Y nada, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, bueno, en alguna de mis redes sociales. ¡Hasta luego!